Bueno y hoy le toca el turno a nuestro querido departamento de Antioquia en cabeza de nuestro gobernador Andrés Julián Rendón a quien le doy en verdad un grato saludo y agradecerle por acompañarnos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia Don Nacho, muchas gracias, un gusto estar aquí con usted, con los Josés, con la Andréas y con todos los televidentes y las personas que nos escuchan a esta hora Oiga, usted está en negativo, porque yo estoy preocupado, es que está con cifras negativas Kilómetros trotados últimamente, no me vaya a decir que es mucho porque está en negativo, yo sé que es buen trotador Pues estaba viendo ayer justo el promedio, yo antes hacía por semana 30, 35 y mire ayer 16, estamos en negativo Y es que la gente ya cada que, cada que me dio una carrera, apenas la veo Ya se la pasó ¿Qué pasa? A ver qué pasa Don Hernador, ¿qué tal estos 100 días? Sí, claro, o pues, o sea, es que realmente la vida de una persona y sobre todo a usted que le gusta esto, se rompe de una manera dramática Y yo he estado allá en la gobernación, lo vi allá, oiga, ¿usted sabe qué hace? Tienen los hijos y se sientan en las tareas con él en la oficina de él Sí, hay que sacar un espacio ahí Sí, piensen el rato que usted puede sacar y eso no se puede perder Pero realmente en estos 100 días me imagino que es una agenda muy compleja para usted Sí, Nacho, pero los seres humanos nos terminamos acostumbrando a todo Yo procuro, por supuesto, mantener una presencia muy activa en la casa porque no me sacan tarjeta roja Y además porque lo extraño mucho, me hace mucha falta estar con los míos Pero bueno, aquí, como reza el dicho, no es una frase de cajón Pero yo procuro ya que los momentos que tenemos, si son más reducidos, pues sean de mucha calidad Y de mucho diálogo y de hacer las cosas que en este caso a Susana, a Emiliana y a los dos chiquiticos les gustan Y gobernador, usted tuvo, usted recorrió Antioquia antes de ser elegido dos o tres veces Y participé y vi todo ese proceso que usted hizo Ahora, y ahí tiene uno un panorama, pero uno no está gobernando Ahora, hoy, ya, después de estos 200 días ¿En qué cambió ese panorama y qué está viendo usted y avizorando de aquí a futuro? Nacho, veo más agudo los problemas de orden público Me parece increíble estar como en una película, una cápsula de tiempo, pero 20 años atrás Viendo de nuevo a actores armados ilegales con una capacidad de desafiar al Estado Buscando controlar territorios, unos fungiendo de insurgentes, otros de contrainsurgentes Pero al fin de cuentas todo detrás de la captura de rentas ilícitas Llámese de narcotráfico, extorsión Eso lo veo, digamos, con unas dificultades más pronunciadas Pero además de eso veo soluciones más difíciles de consolidar Toda vez que con los decretos de cese al fuego Con las disposiciones del gobierno nacional de cese al fuego En esa cosa que ellos tienen de la paz total Es como si le tuvieran amarradas las manos a la fuerza pública Entonces a un oficial de la policía o el ejército le toca muy difícil Porque puede contrarrestar el accionador criminal del Clan del Golfo Pero los otros dos, ELN y Estado Mayor Central Están en el decreto del cese al fuego Entonces un soldado es como si tuviera que mirar quién tiene el brazalete Para ver a quién, con quién puede pelear, eso es muy difícil ¿Qué pesa más las órdenes que usted, porque usted es en este momento El comandante de las fuerzas en Antioquia, o no es así? Somos el primer agente en materia de orden público Y la primera autoridad de policía Pero quien tiene la última palabra en los temas de seguridad y orden público Es el presidente Usted puede tomar una determinación, pero si viene una directriz Desde el gobierno nacional, esa directriz suya... Así es, y ya hay pues unas disposiciones que así no se compartan Se tienen que atacar, acatar, como por ejemplo Lo que son todas las contenidas en el cese al fuego Que le impide al ejército y a la policía, a las fuerzas militares y a la policía Atacar por ejemplo la presencia del Estado Mayor Central o el ELN Por eso es que hemos tenido tantas dificultades en zonas como el nordeste de Antioquia Pero venga, yo me quiero poner en el otro lado, estamos hablando de todo esto, pero póngame en el otro lado ¿Qué le está diciendo la comunidad? ¿Qué le están diciendo los alcaldes de esos municipios? Que en este momento usted me podría decir ¿Cuáles son las zonas donde hay más riesgo? ¿Qué le está diciendo la contraparte, los afectados, la comunidad? No, por supuesto, para un alcalde es muy difícil sortear una situación como esta Y la comunidad reciente, su vida cotidiana Porque, vuelvo y repito, en unos sitios donde ya no solía haber presencia armada y legal De un momento a otro el ELN, el Estado Mayor Central que fungen como uno solo Buscan hacer presencia, por ejemplo, en el nordeste del departamento, en Remedios, Egovia, etc. Para quedarse con la renta que capturan de la extorsión a la minería legal y ilegal que toma lugar allí Pero además de eso, los del Clan del Golfo Buscando también hacer méritos para que los metan en ese tema de la paz total Pues entonces empiezan en una puja por el control de ese territorio Y por haber quién más tiene condiciones políticas y tiene la mirada del gobierno nacional Entonces, es una situación difícil Igual, pues, es muy importante destacar que siempre que ha habido problemas allí La fuerza pública ha reaccionado Hemos tenido incluso dificultades, por supuesto Hubo unas muertes a principio de año de militares en la zona Por cuenta precisamente de las tareas operativas que encaró el ejército en el municipio de Segovia Pero finalmente se le devuelve la tranquilidad Y eso es una vaina que usted hace presencia, resuelve el problema Sale un poco, se vuelve a presentar y toca de nuevo mantenerse allí María Andrea Gobernador, digamos que en estos 100 días una de las buenas noticias Es que se pudo lograr desde la asamblea esa aprobación para que parte del impuesto O hasta el 100% del impuesto vehicular Pues se pudiera dirigir para acabar el hambre Como usted lo menciona para los antioqueños y antioqueñas Explíquenos un poco cómo va a funcionar entonces ya esta estrategia ya que está aprobada Y super bien el recaudo, super bien ya el 50% del recaudo ¿Cómo va a ser? ¿Y a qué población? Y va a estar el viernes con descuento Sí, sí, yo ya lo tengo clarísimo Yo el viernes me amonto en el descuento No, eso va muy bien María Andrea, gracias por recordar Nosotros como lo planteamos en campaña Le presentamos a la asamblea un proyecto de ordenanza que ya es norma Y es la de destinar hasta el 100% del recaudo del impuesto vehicular A mitigar ojalá derrotar el hambre Que sufren dos millones de antioqueños Dentro de esos dos millones de antioqueños hay unos 500 mil que están en pobreza extrema Que son los que con mayor severidad sufren el problema Y tienen más dificultades para acceder a la canasta básica de alimentos Este año ya podemos disponer en un principio de unos 380 mil millones de pesos Digamos, lo acotamos este año a esa meta Porque con cargo de ese tributo pues había ya otra suerte de compromisos Que no necesariamente existirán para los años posteriores Vamos a focalizar esa intervención en las madres gestantes Y sus niños menores de 5 años que más riesgo tienen de desnutrición De problemas de inseguridad alimentaria En la población escolar más vulnerable de 6 a 17 años Y en las personas mayores Ahí hay una tarea para asumir Y que nos hemos encontrado que cuando la gente conecta el pago de un tributo Como lo anticipábamos con un propósito Lo hable tal y como es este Pues no solo se ponen al día No solo pagan oportunamente Sino que algunos hacen aportes voluntarios Hoy tenemos un recaudo entre un 25-30% superior Pero es que al menos ahora sí sabemos para ahora dónde va Es que antes para acabar Y uno decía, ¿dónde está? Las calles llenas de hueco No, ya va para esto O ya al menos uno sabe ¿Por qué no le voy a dar dos minuticos para que le explique a la gente? Porque entonces, ah, eso es plata de corrupción Entonces ahora empiezan a vender almuerzos dañados O empiezan a contratar cosas Explíquenle a la gente Porque usted lo tenía muy claro desde su campaña Usted es listo, están estos recursos ¿Quién los va a manejar y cómo va a ser ese protocolo Para que la alimentación sea buena Y no se pierda en corrupción? No, no, no Bueno, no, Nacho ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera más descentralizada posible Porque si usted concentra ese volumen de recursos En dos o tres proveedores Es cuando se generan muchos incentivos A que el contratismo se apodere De buena parte los márgenes Y ahí es cuando surgen los asuntos problemáticos Del banano podrido De la carne caballo Del pan, no Las arepas con moho Eso es lo que queremos evitar Entonces vamos a hacer En el programa de alimentación escolar Es para la población de 16 a 17 años Vamos a hacer un convenio con cada alcalde El alcalde tiene la obligación O tendrá la obligación en ese convenio De comprar los alimentos En, digamos, el mercado local Bien sea porque desde el pasado Se configuró una estrategia Con la FAO Para congregar todas las cooperativas De productores de la zona O si no existe esa cooperativa No hace presencia en el municipio Siempre habrá en todo municipio Una plaza de mercado Y ese alcalde tiene que comprar Digamos, los insumos De los alimentos allí Y tiene que poner la plata Para remunerar el esfuerzo Las manipuladoras Que son las señoras Que finalmente van a estar sirviendo En caliente Un plato de comida A los niños y jóvenes escolarizados En la población De madres gestantes Y de niños menores de 5 años Vamos a buscar Entregar unas ayudas Condicionadas Podrían ser en dinero O en especie Y la condicionalidad Está sujeta a verificar Que por ejemplo Si es una mamá en embarazo Asista a los controles prenatales Y a que los niños Menores de 5 años También les escolarizados Siempre mantengan El peso y la talla Requerido para la edad Y con los mayores Vamos a buscar hacerlo Con organizaciones sociales En los centros de bienestar En los centros día También una ayuda condicionada Sujeto a que el mayor Se haga controles cardiovasculares Que se pueda detectar diabetes De manera temprana Para no entregar un subsidio Así por entregarlo Y salir del problema Sino que en el mundo entero La literatura ha sido Bastante bondadosa En verificar Que cuando usted entrega Una ayuda Y la condiciona A un propósito También que mejora La vida de la persona Ese recurso Tiene una aplicación Mucho más eficiente Entonces Que todos estos alcaldes Tendrán ya un censo Ya tenemos Para que no nos empiecen a salir Personas Que se amplíen O que se amplíen la lista Entonces están pidiendo Más recursos Pero resulta que no era Para tantas personas Y se empiezan a desaparecer Mejor dicho Que no aparezcan Y que no aparezcan Falsos positivos Hay que decir La palabra tan molesta Pero evitar la corrupción Vuelve y juega Si Nacho Tanto la gobernación Como cada municipio Sabe perfectamente bien Quienes conforman El grueso de la población En pobreza extrema En que rangos de edad Están Donde viven Eso está ya bastante bien definido No solo En las bases de datos De planeación departamental Sino también En la misma encuesta Lo que nosotros Desconocemos como el CISBEN Gobernador Tres sus primeros 100 días En la gobernación de Antioquia ¿Cuál es? Aunque creo que ya la dio Su principal preocupación Su principal logro ¿Qué meta se ha fijado? ¿Cuál es su gran aliado? ¿Y cuál ha sido el obstáculo O el enemigo que ha encontrado? Uy, pero le hizo como 50 preguntas La seguridad lo tiene preocupado Sí, digamos que en eso igual nosotros seguimos apelando al valor de los soldados y policías Que están aquí haciendo presencia en Antioquia Porque ellos tienen un quehacer misional Que siempre exteriorizan Así digamos Estén en el marco de una política En la que no coincidimos Pero los soldados y los policías No saben a otra cosa que combatir el crimen El delito y proteger a la ciudadanía Ahora De que estamos acompañando nosotros esa labor De la fuerza pública Incluso de los fiscales y operadores judiciales De medidas administrativas Que también ayudan por supuesto A superar situaciones de criminalidad Ver mi gracia Lo que aconteció hace cerca de ya 10 días En Amagá Cuando tumbamos 18 casas de vicio Eso tendrá que traducirse No solo en una reducción de los delitos en Amagá Sino también en el suroeste Y estamos mirando de cara A lo que infortunadamente ha venido tomando lugar En varias zonas del departamento De como también domicilios Que se utilizan para la explotación Sexual de niños y jóvenes Pueden proceder a hacer Se puede proceder con ellos a demolerlos Entonces en eso hemos estado actuando Nos llena de mucha satisfacción Lo que hemos logrado En estos temas de lucha contra el hambre El de poner realmente con hechos Y no con mera palabrería A las mujeres en el centro Nuestras prioridades Arrancamos con el primer piloto A extender la jornada De nuestros niños y jóvenes En el Peñol y en el Bagre Que año vamos a terminar Con unos 20 mil niños jóvenes En programas de jornada extendida Para que en la contra jornada Ellos aprendan inglés, robótica Aprendan a tocar un instrumento Se familiarizan con una expresión deportiva Y en eso vamos caminando bastante bien Incluso hemos recibido apoyos Por ejemplo como los de la Fundación Nubank Y ha habido unos actores Del gobierno departamental Que han participado De manera eficiente en eso Educación por supuesto El ICPA que es el Instituto de Cultura Y Patrimonio Y Indeportes Antioquia También nos da Mucha alegría Lo que hemos hecho En exteriorizar Una dificultad grande Que tenemos Con las vías Del departamento Sobre todo Por poner eso En la piel De los antioqueños Por mostrar No con el ánimo Pendenciero Ni más faltada Sino por mostrar Que si en efecto No se consiguen los recursos Para culminar Por ejemplo La vía que conduce al mar Puntualmente el túnel del Toyo Pues eso se nos convierte En un elefante blanco Y eso Ha despertado Unos sentimientos De solidaridad y civismo Realmente asombrosos De los antioqueños Que se han traducido Por ejemplo En mecanismos Como el de la vaca Sin duda El mejor aliado Que hemos tenido Ha sido el alcalde de Medellín El doctor Federico Creo que No solo en la campaña Si no ahora en el ejercicio Del gobierno Eso Ha redundado Y tendrá que redundar Tanto más En mejorar Las condiciones De muchos pobladores Del departamento Por ejemplo Con el tema De servicios públicos Vamos a buscar Llegar a Urabá Así como hicimos En Rio Negro Con agua potable Con soluciones De saneamiento básico En el occidente De Antioquia En el Bajo Cauca Y ahora Acabamos de tomar Una decisión Entre los dos Y es de financiar Por partes iguales La modernización Del metro A través de la adquisición De las partes Para ensamblar Aquí unos 39 Vagones No solo vamos A buscar Hacer más eficiente El transporte De los ciudadanos En todo el Valle de Urrá Donde montan Prioritariamente Pobladores muy humildes Sino que además Fruto de esa inversión Cada uno Pudiendo cerca De 200 mil millones De pesos El metro Podrá constituirse En un hub ferroviario Que le sirva Eventualmente A la expansión Por ejemplo Del sistema A través del tren Del río O incluso A cualquier otra ciudad Del país O de América Latina Me respondió Casi todo lo que Faltando El obstáculo O enemigo Bueno Yo realmente Pienso que Hemos tenido En la relación Con el gobierno Nacional Una dificultad Más que un enemigo Es como Una dificultad Que creo Se puede sortear Una vez Ellos entiendan Por ejemplo En terreno Yo creo Que es muy importante Que el presidente El ministro Sus colaboradores Vean por ejemplo Lo que pasa En las obras De Antioquia Mañana vamos a ir Por ejemplo Con Con Gestión del riesgo Nacional A conocer bien Lo de Ituango Para que ellos vean Que allí no existe Ninguna contingencia Después de la presencia Es que son estos días En caucas Es que hay que llevarlos Para que sepan Ellos deben conocer En terreno Es que uno no conoce Las situaciones Por las redes O por televisión Uno tiene que ir A los territorios A conocer en detalle Que es lo que está pasando Mi visión Del túnel Del tollo Era una muy diferente Hasta cuando yo Pude ir al túnel Y cuando pude sobrevolar Y vi como el túnel Queda en la mitad De la nada Y se conecta Solo en la parte De Mar 2 Pero el tramo Correspondiente A la nación Choca contra una montaña Cuando uno ve eso Uno dice Dios mío Esto hay que revolverlo Urgentemente Gobernador Le voy a cambiar El tema Una de sus propuestas Más importantes Durante la campaña No solamente fue Acabar el hambre Sino una reestructura Administrativa Porque usted aseguraba Es imperativo Entrar en la austeridad Y hacer reducción Pues de los gastos Excesivos que se tienen En la gobernación Esa fue una de sus promesas ¿Cómo va Con esa reestructura Administrativa? ¿Cómo le ha ido Con esos recortes De directivos Que se tenían De excedentes? ¿Qué está pasando? Muy bien La asamblea departamental A quien le agradecemos Nos aprobó Unas facultades Para proceder De manera Eficiente Con eso Nosotros fruto De esa decisión Ya eliminamos Cerca de 40 cargos Directivos 40 corbatas Que no se necesitaban Entre ellas Por ejemplo Lo que eran Unas casi Vicegobernaciones O ellos Lo llamaban Ceres Eran Unos secretarios Sectoriales Regionales Muy necesarios Que ganaban Más que todo el mundo Tenían Asistentes Directores A cargo Etcétera Eliminamos Otros 30 y pico Directores Operativos Que tampoco Necesitábamos Estamos Esperando Finiquitar El estudio Técnico Para hacer Una reestructuración Más profunda De otro lado Yo quiero recordar Que yo no nombré El 40% De las posiciones De libre Nombramiento Y remoción De cargos Directivos Que existían En el gobierno Central Muchos de mis compañeros Tienen dos Y más dependencias A su cargo Y al final Del año Vamos a poder Hacer un balance Más exhaustivo Yo esperaría Poder estar Ahorrando Una cifra Superior A los 30 mil Millones de pesos Y cada peso Que yo me ahorre Fruto De no haber Derrochado Los recursos Del departamento Porque La gobernación Tenía un nivel Directivo Excesivo Y necesariamente Grande Casi vergonzoso Contra la situación De hambre Por ejemplo Cada peso Que yo me ahorre Ayer Lo voy a destinar A comprar Una pequeña Pensión Vitalicia Para los mayores Que envejecieron Sin pensión Alguna Y los ingresos ¿Cómo cree usted Que pueden mejorar? O sea La FLA Han mejorado mucho Y los otros Entidades que le generan Ingresos a ustedes Que no son Tan generosos Como los de la alcaldía De Medellín Como lo sabemos No son muy generosos Pero la FLA Digamos que Ha tenido un buen Comportamiento Y bueno Tenemos también Ilusión de poder Llegar a un acuerdo Muy rápidamente Con EPM Con la alcaldía De Medellín Sobre lo que son Los litigios Alrededor de Hidroituango Y como eso Deja de ser Un problema Para EPM Y también Puede ser Una solución Sobre todo De recursos Para el departamento De Antioquia Gobernador Quería volver Sobre el tema De Hidroituango Aprovechando Que usted menciona Que mañana Van a tener Una visita Y es precisamente Conocer esa apreciación Suya Sobre las declaraciones Del presidente La semana pasada En Caucasia Con Hidroituango Y que es lo que va a hacer Mañana Con esta visita Del director De la UNGRED Que usted nos dice Que va a estar allí Y quien más va a estar No, vamos a Vamos a ir Digamos con el alcalde Con la gente De Empresas Públicas De Medellín Para que ellos Puedan registrar En terreno Que el proyecto No reviste Ningún riesgo Para la población Aguas abajo Y que realmente Gracias a Hidroituango Que está funcionando A media máquina Porque no se ha podido Culminar las otras Cuatro turistas Turbinas Pues si no fuera Por Hidroituango Los problemas Digamos de escasez En la generación De energía Serían muy superiores A lo que hoy registramos Y en consecuencia El precio Que ya está bastante alto En ese componente De generación Sería aún Mucho más alto El que hoy registramos Entonces Yo Nosotros queremos Es que El gobierno nacional Entienda que Hidroituango Es una Un activo muy importante A la estabilidad energética Del país Que no hay que pelear Contra eso Que no hay que Ideologizarlo No hay que estigmatizarlo Sino entender Que esa fue una solución Muy propia De nosotros Los antioqueños Sí Para generar Unos recursos Importantes Ha tenido dificultades Pero sobre todo Para el servicio De Antioquia De Colombia Entera Gobernador Usted ahorita Habló del suroeste Que tiene algunas crisis Importantes De microtráfico Delincuencia organizada Se empezó A complicar Con municipios Tan bonitos Como Otámesis Que se está proyectando Como municipio turístico Venecia En fin Hay un potencial importante En el suroeste Pero hablamos del tollo Y resulta que ahí Tenemos tres kilómetros Que a alguien Se le olvidó Entregarlo A concesionarlo Entonces No tenemos Como llegar A ese pacífico Uno Y un pacífico Uno Con un túnel Y un dilema Que el gobierno O la ANE No la quiere recibir Pero más abajo Allá en la Sinifana La cosa es compleja O sea Nos vamos a quedar En el limbo Con el suroeste Pues hombre Por eso Precisamente En la vaca Nosotros Le contamos A los ciudadanos Mire Cada peso Que usted aporte Podrá destinarse A tramos De vía Que no están Concesionados Que por alguna razón Quedaron en manos Del Indias Es decir No hacen parte De ningún esquema De participación De inversión privada Están a cargo De el Instituto Nacional de Vías Del Ministerio De Transporte Y que mientras El Instituto Nacional de Vías No tenga recursos Para disponer allí Pues no se van a poder Tramitar Ahí es cuando Nosotros le hemos dicho A la Nación Si usted no tiene O no quiere Poner los recursos Que se requieren Para culminar Esas inversiones Lo del Toyo 650 mil millones Los 3.2 kilómetros Entre Primavera Magá El intercambio Primavera El intercambio A la altura Del río Cauca Entre Volumbolo Y Mar 2 Pues entréguenos Esos tramos Que nosotros Ya miraremos Como los culminamos Ahora Hay unas soluciones Que yo sinceramente No entiendo Como no se Efectúan Por ejemplo La que tiene que ver Con la habilitación De esos 13 kilómetros De la unidad funcional 2 de Pacífico 1 Que le están impidiendo A los usuarios Ahorrarse hasta media hora En el trayecto Y es una decisión Que no toman Por no resolver Un problema Que hay litigios Alrededor de 400 metros Allí sobre la vía Creo que eso Se tiene que resolver Lo de Sinifaná Tiene los recursos Y creo que eso Si fue considerado Como un mayor valor De obra Por parte De la ANE Al concesionario Y eso podría Muy rápidamente Tener una solución Más expedita Pero preocupa Que la unidad funcional 2 Empiece A desgastarse Porque no se usa Toda vez Que no se ha resuelto El problema ¿Cuánto ya la vaca Hoy más o menos? La vaca hoy Ya supera Los 5 mil millones De pesos Con más de 15 mil Donantes Colombianos Y por supuesto Antioqueños Es mucha plata Pero en el fondo Es muy poquita Porque las obras De infraestructura Son costosas No alcanza O sea La vaca Hay que tener Para seguir con la vaca Hay algunos Que consideran Que la vaca Fracasó Porque son 5 mil millones En 15 días ¿Cómo considera Usted que va a la vaca? No Para mí va muy bien Lo que pasa Es que Vaya pues Usted recoja O genere 5 mil millones De pesos A ver cuánto Se demora Eso Realmente Hace parte Digamos De lo difícil Que es Conseguir recursos Por fuera La tributación Que son Impuestos Que como su nombre Lo indica Se imponen A los ciudadanos A pasar A un aporte Voluntario Y solidario A mí me parece Que ha sido Un éxito La vaca Sobre todo Por el número De aportantes Y por el sentimiento Que eso ha despertado Entre los antioqueños Y además Gobernador Con un antecedente Importante Y es esa palabra De la estigmatización Porque yo Sé que no lo va a decir Usted Mucha gente No lo va a decir Yo si lo he dicho En ese programa Múltiples oportunidades Yo siento Que a veces El enemigo público El gobierno Es el departamento De Antioquia Entonces Que porque las vías Conectan del poblado A tal lado Que porque el trango Puede ser un tormento Para las comunidades Aguasabajos Y demás Entonces Que tanto Esa estigmatización Del gobierno A la región A la comunidad Antioqueña Dificulta el trabajo Que tanto dificulta Una vaca Y que tan sencillo Es convencer También a la empresa Privada Después de tanta Estigmatización Que de parte De la presidencia Se le hace Al ente privado Del departamento De Antioquia Eso sin duda Genera Esos mensajes Cargados A veces De mucho dogma Y de mucha ideología Generan Por supuesto Dificultades Que hay que saber Sortear Por eso Nosotros también Le hemos dicho Al presidente Que sin duda Tuvo que haber tenido Una mala información Porque Ninguna de las vías De cuarta generación Pasan Ni por el poblado Ni por Llano Grande Que entre otras cosas Las obras Que han tomado lugar Allí Son un ejemplo De progresividad fiscal La que le gusta mucho Al gobierno nacional Porque son obras Que se hicieron En su mayoría Financiadas Gracias al aporte De las personas Más pudientes Pero que sirven Al uso De todos Por igual Entonces A mí me parece Que conocer En terreno De nuevo Los problemas Ayuda A no solo A comprenderlos Mejor Sino A anticiparse Muy rápidamente A encontrar Soluciones Que los mitiguen Finalmente La gente Lo elige O no Con esa esperanza Con esa ilusión De resolver Los problemas De avanzar De mejorar Sus condiciones De vida De transformar El territorio Y a eso Tenemos que abocarnos Presidente Lo decía Incluso Cuando tuvimos Ocasión De coincidir En apartado Los dos Tenemos una responsabilidad Es de servirle A la gente Y eso es lo que Necesitamos hacer A mí me gusta Que la gente Entienda Como todos estos protocolos Hablemos de la vaca Vuelvo a la vaca Entonces Ustedes le van a poner Una fecha de corte Esa fecha de corte Digamos Bueno Vamos a retirar Ese dinero Que está en un banco De la ciudad Lo vamos a destinar En ese corte O van a esperar A cuánto tiempo Y cómo va a ser El trámite De ese dinero Hacia dónde se iría O qué es lo que Tienen ustedes pensado Hay que ponerle Un corte Es muy probable Hay dos propuestas De fecha de corte Una que me gusta Más a mí Otra a otros La que me gusta más Es julio-agosto De este año Porque en julio-agosto Nosotros debemos Culminar El tramo a cargo Del distrito De Medellín Y la gobernación De Antioquia Con una inversión Cercana a los 3 billones De pesos En el túnel del Toyo Y porque Creemos que En esa misma fecha O se agota Los recursos Que tiene en ejecución El gobierno Nacional central O digamos Se agota el tiempo Que tiene para ejecutar El tramo a su cargo Entonces creo Que esa es una buena fecha Hay otros que dicen No, eso es muy pronto Llevémoslo más bien Hasta diciembre Y con fundamento En esas dos cosas Algo que tendrá Que decidir Muy próximamente La junta directiva De la vaca Pues habremos De publicar Una fecha de corte Ahora ¿Cómo funciona El tema de la vaca? Hoy día Lo que hay es Una cuenta habilitada Por parte de Bancolombia En una especie En una especie En una cuenta convenio Que tiene muchas más Exigencias En cuanto a Trasevabilidad Y certificación Del origen De los recursos Que una cuenta rutinaria Es por eso Es por eso que hemos Solo circunscrito Los aportes A uno Estrictamente Virtuales Y una vez Nosotros Decidamos un corte Definitivo Procedemos a Incorporar Esos recursos Al presupuesto General del departamento Y darle la destinación Que le prometimos A los ciudadanos En los actos Administrativos En los cuales Se creó Ese reglamento La vaca Gobernador ¿En qué va la situación Con los congresistas Que aportaron Y la denuncia De pérdida De investidura ¿A qué solución O en este momento ¿Qué va a pasar Con ellos? No, ellos solicitaron Que se les regresara La donación Y en ese sentido Se procedió Ya el tema legal De ellos Pues no sé En qué irá ¿Y qué pasó Con los dineros Que se habían manifestado Venían de grupos Ilícitos? No se ha podido comprobar Eso Están en una cuenta Aparte Todos los aportes Que se hicieron En sucursales Físicas De Bancolombia O en corresponsales Bancarios Y una vez Se determine Con precisión Cuál fue el origen De los recursos Entonces se toma Una decisión O si no se determina Se le depositan Cerca de 30 millones De pesos Que fue lo que Se alcanzó a recoger Por ese concepto A una cuenta De la fiscalía Para que ellos tomen Están en una cuenta aparte Están en una cuenta aparte Gobernador Yo como algo más Con lo que usted manifiesta Versus lo que dice El presidente Petro Pero el presidente Ha manifestado Y a mí me parece Que ahí tiene parte De razón Que frente al tema De lo que falta En el túnel No deberían ser Quienes se benefician De ese trayecto Quienes pagarán Por valorización Parte de esos recursos Que hacen falta Pero es que mire Fíjese usted Es el trayecto De 39 kilómetros 18 a cargo De la nación Y 18 a cargo De nosotros Aquí entre el municipio Y la gobernación Pues cruza Es montañas Por eso tiene Muchos túneles No solamente El del Toyo Que es de 10 kilómetros Tiene más túneles De hecho Tres de las obras A cargo de la nación Que no ha podido hacer Porque no ha concurrido Con los recursos Son tres túneles Siete puentes Viaductos Esto es una vía nueva Que rompe la montaña Con túneles Que le pasa Circundando las montañas Con viaductos Y entonces A quien le vamos a cobrar A un campesino De Uramita Le vamos a cobrar A un campesino De Giraldo Es decir Yo no descarto El cobro De valorización Como una fuente Alternativa Para sufragar No solamente Obras de ese nivel Sino muchas otras Yo que voy a pelear Con la valorización Y tanto nos sirvió Para hacer una Obra importante En cuanto a la modernización Vial en Río Negro Pero No con cargo A la valorización Es que Estrictamente Se va a resolver Ese asunto Entonces Claro que No hay que satanizar La valorización Me parece Difícil No imposible Pero difícil Materializarla En ese En ese trayecto Y también Pongo sobre la mesa Lo siguiente En las actuales Circunstancias De la economía Usted Ponerle una carga Adicional A los Contribuyentes Antioqueños En este caso Pues me temo Que eso mucho Afectará Lo que debe ser Una necesaria Reactivación De la economía En el departamento Y en consecuencia El país Pero no está Descartada En cualquier caso Tendría que ser Una de corte social Progresiva Como la que se implementó En Medellín En Río Negro Que le cobre mucho A los que mayor capacidad Tiene Y poco nada A los que Poca o ninguna capacidad De tributar tiene ¿Será que? ¿Pero entonces No lo están queriendo? ¿Cómo le fue a Bogotá Con la independencia Con la independencia Fiscal De los departamentos? Autonomía 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 fiscal Y ya muchos gobernadores Dijeron Sí señor gobernador De Antioquia Nos montamos Primero ¿Cómo le fue con los gobernadores? ¿Cuánto le han creído? ¿Y en qué va este proyecto? Que yo sé que esto requiere De mucho mayor tiempo Pero que es una cosa Muy interesante Eso va muy bien Nacho Precisamente Porque Mis colegas Y yo Entendemos que El nivel intermedio De gobierno Que hoy representamos Nosotros Los departamentos Ha quedado Muy esquilmado Muy desfinanciado Para atender Las necesidades De la gente Y las exigencias Del territorio Hay como tres iniciativas Caminando En el mismo sentido Una Que defiende Por ejemplo Eduardo Verano Dilian Francisca Que son los gobernadores De Atlántico Y el Valle Respectivamente Que busca A través de un acto Legislativo Es decir A través de una reforma A la constitución Pero desde el congreso Aumentar La participación De departamentos Y municipios En los ingresos Corrientes De la nación Ese es un camino El otro camino Es el que ha trazado El presidente Del senado Y el otro Es el que estamos Planteando nosotros Que también le gusta A muchos colegas En que consiste El nuestro Que ventaja Le veo yo Es que Es una discusión Que se saca A las oficinas De planeación nacional Del ministerio De hacienda Del congreso mismo De nuestros despachos Y se lleva A los ciudadanos Son los ciudadanos Los que finalmente Habrán de decidir Si sí o no Los tributos Como renta Y patrimonio Pasan de ser De la nación A ser de los departamentos ¿Y tiene puntos De encuentro Con esas otras Dos propuestas? Son tres caminos Todos buscando El mismo propósito Vamos a ver Cuál sale Primero adelante Cien días gobernador ¿Qué se quiere En adelante? ¿En qué se quiere Concentrar? ¿A qué le quiere Yo sé que a todo Porque seguridad Alimentación Educación Salud En fin Son demasiados Pero por ejemplo En el Urabá O en otros territorios Del departamento En vías ¿En qué se va a concentrar? Y más a sabiendo Desde que usted no es rico Pues la gobernación De antiguo Que muchos piensan No, esos deben Tener plata Hasta para votar Y desafortunadamente En el señor Les digo No es así La plata Hay que trabajarla Con mucho cuidado Para que rinda Para 125 municipios No Nacho La gente Con mucha sabiduría De la campaña Nos hizo ver Las prioridades Que nosotros Los manifestamos Aquí como los dolores Que se registraban Que no es una situación Que haya cambiado De la campaña acá Lo que se vivía Alrededor de la inseguridad Alrededor del hambre De la violencia En contra de las mujeres De las deficiencias En infraestructura vial En infraestructura De servicios públicos Infraestructura digital De la imposibilidad Que tienen hoy Las unidades hospitalarias De resolver los problemas De salud En terreno De los antioqueños Entonces Esas cinco cosas La obligación De trabajar Permanentemente Siempre La mano Con Medellín Esas cinco o seis cosas Tendrán que seguir Siendo nuestro norte ¿Por qué? Porque son lo que En mayor medida Nos ayudarán A resolver Los problemas Más apremiantes No quiere decir Que los otros No son importantes Pero como usted Bien lo decía Hay que priorizar Porque el tiempo Es limitado Y los recursos También lo son ¿Está contento? Estoy muy contento Muy feliz De esta posición De servicio Tan bonita Que me permitieron Tener los ciudadanos Dios y la vida Su grupo de apoyo También aquí Ya hemos tenido Varios secretarios suyos Ya los hemos Hecho pasar aquí Por este programa ¿Cómo los ha valorado usted? Muy bien La verdad que sí Aquí hemos tenido Infraestructura Salud La salud Bastante interesante Todo lo que hablamos Hacienda Hacienda También Hacienda Eugenio ¿Cómo me va a estar aquí? El secretario Eugenio Y esperamos que usted le diga No, mañana Nos cogió la noche Para que sigan Afirmando Lo que estamos haciendo En esta administración Nadie se niega A una invitación De que nos cogió la noche Pues gobernador Muchas gracias Por habernos acompañado Lo vuelvo a invitar Para que sigamos Hablando estos temas Ya yo me quedo Comprimando Ahí me van a estar Nacho ¿Y no preguntó Por la carretera del Peñón? No, todavía no Esperemos No preguntó Por aquello Hay que esperar Dejemos que Cien días es mucho tiempo Pero es muy poco Y la cosa en este momento Políticamente está candente A mí me quedo buena Nacho No sé qué tan rápida Pueda ser Rápida Gobernador Los Juegos Nacionales Para el Urabá Antioqueño ¿Cómo van? Le hemos pedido No nos han respondido Estamos buscando incluso Con Córdoba y Chocó Buscar Hacer la petición En conjunto En conjunto Para que los Juegos Nacionales Puedan tomar lugar Y nos hagan De nuevo soñar Con lo que debe ser Esa conexión Entre nuestros dos mares Y maravilloso La gobernadora de Córdoba Que la hemos tenido invitada De Chocó Maravillosa Qué mujer tan joven Y con un talante Y muy inteligente Muy, muy, muy Es una gobernadora Que se merecía Ese departamento Ojalá logre sacarla Pues gobernador Desearle lo mejor De los éxitos Ya está tarde Entonces tiene que ir A estar un rato Con los hijos Espero que la agenda No se la tengan por allí Muy enredada Todavía a estas horas Y muchas gracias Gracias por haber aceptado La invitación No, gracias a ustedes Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos ¡Gracias!